Quisiera abrazarte, tu cuerpo acariciarte Es este deseo que arde de llamas por ti No puedo respirar Dice que esta noche no estás junto a mí Prefiero dar la vida que vivir sin ti No encuentro una razón para poder seguir Si ya no creo en tus palabras, perdona Es que ya no puedo verte sin pensar que tú te irás Hiciste que creyera todas tus mentiras Solo para lastimarme y matarme el corazón Si llamaste alguna vez ¿Por qué me dejaste de querer? Ya no quiero tu amor Que me dejas sin latidos Ya no quiero tus besos Solo quedo mal herido Soy esclavo de tu cuerpo Que devoras lento, lento Quiero escaparme pero siempre vuelvo a ti sin vacilar Como siempre Los románticos del norte Rebelión Si ya no creo en tus palabras, perdona Es que ya no puedo verte sin pensar que tú te irás Hiciste que creyera todas tus mentiras Solo para lastimarme y matarme el corazón Si me amaste alguna vez ¿Por qué me dejaste de querer? Ya no quiero tu amor Que me dejas sin latidos Ya no quiero tus besos Solo quedo mal herido Soy esclavo de tu cuerpo Que devoras lento, lento Quiero escaparme pero siempre vuelvo a ti sin vacilar Ya no quiero tu amor Que me dejas sin sentido Ya no quiero tu cuerpo Y me echas al olvido Pero lo único que cuenta Después de tanta ida y vuelta De día y noche soy el que siempre en tu cama encontrarás Directo a tu corazón Chino y Rebelión Sa 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 Gracias.